¿Qué pasa contigo tío? ¿Qué pasa contigo tío? Metido en la perdición Con el cuerpo consumido Con los ojos y yo vacío Y más trompa que un trocón Y es que me paso el día de juega Toda la noche sin que cansar Ando la albino y la guitarra Con la chavala cerca del mar Y es que me paso el día de juega Trato mandado de aquí pa' allá Y a badeando y dando candela Por donde llegan y a otros que van ¿Qué pasa contigo tío? Y que su churrito está Con más arrugas conmigo Y más liguetudón Juan Como siga el canzoneo La cuerda y el talará